La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, inscribió el martes cinco sitios latinoamericanos en su lista de patrimonio mundial. El Observatorio Solar de Chanquillo, en la costa peruana, es considerado la cuna de la astronomía en América. Se trata de 13 torres construidas hace 23 siglos en el periodo preincaico sobre una colina en medio del desierto. Sus vértices permiten seguir el movimiento del sol durante todo el año. No existe ningún otro observatorio antiguo en el mundo que tenga esas características. Chanquillo es una obra maestra de los antiguos peruanos, una obra maestra de la arquitectura, una obra maestra de la tecnología y de la astronomía, la cuna de la astronomía en América. Esta finca, a las afueras de Río de Janeiro, fue el laboratorio de experiencias botánicas y paisajísticas del brasileño Roberto Burle Marx a partir de 1949. Aquí reunió a miles de especies de plantas de diversos lugares del mundo. Es un testamento del proceso creador del arquitecto, artista plástico y explorador, famoso padre de jardines tropicales que revolucionaron el paisajismo. Fue a partir de esas experiencias realizadas aquí que se dio origen a un jardín tropical moderno. Entonces, ese es el registro, la historia y la memoria que el sitio cuenta. La iglesia de Cristo Obrero, en la costa uruguaya, resalta como la obra maestra del ingeniero Eladio Tieste. Construida en 1958 y 1960, con paredes y techos ondulados, sin columnas ni vigas, hizo repensar el uso del ladrillo. Un hito que une la belleza de las funciones matemáticas y el llamado al sentido de pertenencia comunitario. El Papa decía que el arte no debe ser una cosa de elites o de museos, sino que tiene que ser disfrutado aún por las personas más humildes. El Convento y Catedral de Nuestra Señora de la Asunción de Tlaxcala es el hito primigenio de la evangelización y laboratorio de la sociedad colonial que dio origen a México. Edificado por misioneros franciscanos y constructores indígenas en 1526, el conjunto fue el primero en su tipo en la naciente Nueva España. Finalmente, las enigmáticas momeas chinchorros en Chile, consideradas las más antiguas del mundo, realizadas deliberadamente por el hombre. Datan de más de 5.000 años antes de Cristo, unos 2.000 años antes que las de Egipto. Fueron halladas en el desierto de Atacama de Chile y revelan la fina técnica de momificación artificial de los chinchorros, un pueblo de pescadores, cazadores y recolectores. Fueron halladas en el desierto de Nuestra Señora de la Asunción de Tlaxcala. Fueron halladas en el desierto de Nuestra Señora de la Asunción de Tlaxcala. Fueron halladas en el desierto de Nuestra Señora de la Asunción de Tlaxcala.